Música Señores buenas noches, esto es así, es Raúl Grisanti y ese soy yo, eso no lo pongo en dudas porque si lo ponen en dudas pueden salirse todos de aquí Yo estoy muy feliz de verdad porque me acabo de encontrar con una mujer que yo admiro 100% una mujer trabajadora, una pionera, una muchacha que siempre sigue siendo bonita pícara, pero mucha gente se equivocaron porque veían a esa mujer con una picardía y querían que era como de esta, tú sabes, no, mujer seria que le dio trabajo a muchísimos talentos musicales de las mujeres del país y orientó muchísimas personas de esa pero lamentablemente el mundo está lleno de hipócritas y de malagradecidos a pesar de que ella no quiere que yo lo dijera, pero ya lo dije así que vamos a darle hoy la bienvenida y ahorita vamos a hablar de ella con una verdadera pionera de la, ¿qué digo yo?, de las orquestas mejor sonadas a nivel de mujer Señores, vamos a dar un fuerte aplauso a Belkis Concepción que está aquí esta noche Belkis, perdón Belkis, el tiempo al igual que tú no ha pasado por aquí porque tú estás de 17 todavía, ¿oíste? Ay Dios, lo mejor que os han dicho ¿Cómo tú estás mi amor? ¿Bien? Todo bien, gracias a Dios Muy feliz de estar acá y verte ¿Cuántos pretendientes todavía tú tienes a Belkis? Porque tú tenías 700 millones de pretendientes Eso es mentira, eso eres tú que está inventando Ahorita tú y yo vamos a hablar hoy ¿Aló? ¿De parte? Ahorita tú y yo estamos hablando Estamos trabajando mucho Belkis, tanto en Colombia como independientemente de la pausa que hay debido a la pandemia, ¿no? Claro, claro, todo esto paralizó, pero vamos a hablar ahorita Ok ¿Estás recibiendo mañana en Colombia qué es? Sí, he estado en los dos sitios Qué bueno Y tenemos aquí, señores, una persona que sabe decirle a usted en su cara todas las cosas suyas Estoy loquito que me deja a mí porque si me dice lo que yo que pienso a veces de ella misma, voy a salir huyendo Carlita mía, ¿cómo tú? ¿Estás bien? Bien, mi amor, gracias a Dios ¿Viste cómo tú estás? ¿Viste, Carlita mía? ¿Tú viste cómo es? Sí, ya vi ¿Cómo está todo, mi amor? Todo muy bien, agradecida Porque si no, tú tienes una boutique Porque, déjame decirte una cosa Ajá No te he visto, como en 30 programas que estoy viniendo aquí A repetir una Como diría mi, 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 mi ¿Cómo se llama? En mi campo ¿Tú te acuerdas de mi campo? Dicía, tum, tum O sea, un vestidito quiere decir tum, tumcito Sí La mamá le decía, vamos a poner un tum, tum nuevo ¿No te he visto repetir? Qué lindo tú viste Sí, no me has visto repetir ropa No Bueno, lo que pasa es que hay una tienda que me viste Ah, pero muy bien ¿Y tú se llama ella? Wendy's Closet ¿Wendy's? Wendy's Closet ¿Y no tienes ropa de hombre? No, solo de damas Pero está muy linda, mi amor Sí ¿Oye? Ajá ¿Oye? Y a los freos así que usted le diría Sí, a llorón A llorón A llorón A llorón Señores Así que hoy vamos a tener una conversatoria aquí con ¿Le gusta la palabra? Pero tengo que ponerme los lentes Porque no puedo poner los lentes Por eso que a mí me gusta, porque a mí me gusta ser yo Dice aquí, esto para ver de cerca Dice aquí que Carla López está en un tema hoy de yoga ¿Qué? Yoga de las manos para el control de la ansiedad y el insomnio Eso está muy bonito Así es Y todo eso se puede controlar y todas esas cosas, mi querida Claro, claro Porque en las manos están todas las terminaciones nerviosas ¿Oh, sí? Sí Y lo de gustar, por ejemplo Todo también Y se nota ahí Claro Y esa carita de... Ya tú sabes Señores, también quiero un fuerte aplauso Porque hoy a mis amigos Todavía no pongan el aplauso Del grupo... Sí, la gente que está aquí, un segundito, cuando yo le diga Del grupo Cometa, que son mis hermanos En la persona de José Luis Núñez y Johnny Núñez Gente que lo tengo en un pedestal intocable siempre Que creen en los medios dominicanos Y más en este, porque hay muchísimas cosas En una familiaridad entre ellos y nosotros Después de tanto tiempo Sin vernos Nos reencontramos Y estamos Eh, eh Ni es la palabra que usas Inyectando Como está hablando de inyectar todo, ¿no? Inyectando una amistad Que hacía... Estaba ahí Estaba simplemente era que calentarla Y aquí estamos Antes de... No, les voy a dar la bienvenida primero Señores, vamos a dar la bienvenida Y vamos a dar la bienvenida Y un aplauso Al grupo Cometa Que se integra Como familia comercial Y favorecedores de este programa Vamos a ver En LTH sabemos que necesitas energía Para mantenerte en movimiento Es energía confiable Que solo la batería líder te puede dar LTH Que con su tecnología Power Frame Es mucho más potente y duradera LTH Es tecnología Experiencia y confianza LTH Energía que no se detiene Muy bien Vamos a fuerte Ey, me gustó Eso es lo que se llama comercial Oye como la gente dice Oye como la gente dice Ese comercial parece americano ¿Viste? Bien Antes de... Para bajar Inmediatamente a mi querida Cala Con tu permiso Cala A la alcaldesa de... De la capital Yo sé que está dividido ¿A ella le corresponde cuál? Distrito Nacional Mi querida Carolina Mi querida sobrina Tenemos que tener otro... Cuidado Incluso Esto es un llamado también Para el Ministerio de la Policía Son ministerios ahora ¿Verdad? Sí Ok Se comenzó de nuevo Y el 85% Son extranjeros Pero extranjeros De... Ya lo que se habla Con lo que siempre tenemos problemas De la isla de la indivisible Según mi querida Mi querido Patriotas De la República Dominicana El padre de la patria Estamos comenzando a tirar El trapito otra vez En los semáforos Ya yo vi En el día de hoy Antes de ayer Vi eso Y hoy Volví a vivirlo Donde alguien Venía con un carro nuevo O limpiecito Y le tiraron el vidrio Sin consultarlo El tipo se desmontó Con una pistola en la mano Y le dio Con la pistola En la cabeza Así como pasó Una desgracia Una desgracia Que eso fue Ahí en la chuchi Con... Bueno yo vivía por ahí Chuchi con Sarasota Se va a volver a repetir Y cuidado ahora Porque ahora Ahora Todo el mundo está Todo le hiede Nada le huele a nadie Con todo lo que se está viviendo Estoy hablando llanamente Como decía Juan Bosch Para que todo el mundo me entienda Tiene que tener cuidado Se está dando ese fenómeno Y va a haber un problema ahí Y vamos a lamentar Así que vamos a ver Cómo resolvemos eso Porque tengo entendido Que eso está prohibido Desde que pasó ese accidente Ya se está prohibido O ese incidente Ya está prohibido Así que vamos a tener cuidado Con eso Y así comenzamos Así es Raúl Grisanti Con la hermosa Cala López Oye Escuchen Que le va a decir la verdad Yo espero que uno diga a mí Que yo soy sagitario Y le dice algo bonito A mi hija Que está de cumpleaños En el día de hoy Y a Nina Pero si no es bonito No le digan nada Cala aquí señores Se hacía el señor Pablo Grisanti Ponle usted señor director